La verdad que me gusta mucho de ti, presidente de Abasaca, que siempre dedica todo a Dios. Tú dices dejárselo a Dios, pero te veo trabajando como un empleado de aquí, de lo más sencillo en la arena. Al fin, después de la tempestad, llega la calma. Ya te sientes más tranquilo, te sientes gozoso porque el toneo terminó sin ningún inconveniente. Gracias, hermano, por la oportunidad que me da. Un abrazo a todo ese público. Tengo agradecido de ti que creíste en este proyecto desde el inicio y fuiste de lo que dijiste. Tú puedes y conozco el corazón de ese proyecto. Y hoy en vivo te puedo decir, Fabián, que cuando le entregamos las cosas a Dios y uno tiene la fe de las cosas, uno ve cómo las cosas se van manifestando. Hoy era un día para dar gracias a Dios y no es para menos lo que se vivió hoy en el baloncesto. Estoy en el país y en Estados Unidos y todas esas personas que están llegando a baloncesto. Vivieron algo emocionante, algo por más de 20 años que no se vivía. Un palacio abarrotado, pero un público maravilloso. Pero siempre dejamos agradecido de ti, Señor Jesús, que sabemos que tú estabas con nosotros. Aparte de Dios, habría que agradecerle a mucha gente el respaldo que te dieron, no solo las empresas, sino los mismos compañeros del equipo, de la directiva, toda la gente que se integró. Sí, mira, los clubes, los clubes, los fanáticos, esa gente de San México, los nuevos, CUPES, CDP que se retiraron, pero vinieron a apoyar este proyecto. Y lo que presentaron estos dos equipos en la final y hoy, hoy el juego final, los mensajes que avanzaban en las redes sociales era que todo terminara bien. Eso me llenó de gozo y de verdad que antes de venir aquí, como acostumbrado, de llamar al Señor y de verdad lo que decía, Señor, no tengo palabra para darte agradecimiento de lo que estamos viviendo aquí. Hoy esperamos que todos los empresarios, como tú dijiste, principalmente a Samuel Pereira, una figura, un personaje que Dios nos lo ha puesto en nuestra mano. Agradecido de ti, Samuel, y de todos los empresarios, de ustedes mismos, los comentaristas, los medios de comunicación que se entregaron a cambio de nada, solamente por ver las intenciones. De verdad que nosotros como institución debemos agradecértelo en especial a ti, mi hermano. Hermano, descansa y que Dios te siga bendiciendo. Nada que envidiarle a nadie un torneo Fair Class. La gente lo vivió. Yo espero que los próximos que sigan ustedes organizando, pues, se den a sí mismos y que sigan apoyando a estos niños que vienen al Palacio, que sigan apoyando las ligas que no están en la superior, porque de ahí vienen los jugadores para la superior. Así es, Fabián. Tú puedes ver que el domingo nosotros estuvimos inaugurando el torneo minibásquete, donde en verdad ese es lo que nosotros seguimos, la categoría menor. La gente cree que esto es coincidencia, ver todo este público, pero nosotros toda la categoría, incluyendo el municipal, que tenía por más de 12 años, que no se hacía, nosotros pudimos integrar todo ese público. Y el respaldo que nosotros le dimos hoy, hoy nos devolvieron lo que nosotros le dimos. Hoy nosotros no solamente nos queda darle gracias a ellos. Gracias al presidente de Abasaca, gracias a Dios por el feliz término de este torneo. Sigan con ustedes y nosotros, definitivamente la mejor forma de decir, buen provecho.